En otras noticias, la agencia metropolitana de tránsito presentó el operativo de movilidad que se aplicará en la zona de la mitad del mundo a propósito de la cumbre de la CELAC. El operativo contempla el cierre de un tramo de la vía Manuel Córdoba Galarza este martes y miércoles. En la sede de la UNASUR en la mitad del mundo está todo listo para la cuarta cumbre presidencial de la CELAC y desde allá se observa elementos de la policía en los alrededores también está listo el operativo de movilidad en el sector. Este martes se cerrará la avenida Manuel Córdoba Galarza de siete a ocho de la mañana por la reunión de cancilleres y el miércoles del cierre será de seis de la mañana a veinte horas ya para la cita de los presidentes. Se explica que el cierre total será en el tramo comprendido entre el ensamblador Amareza y el reondel de la sede de la UNASUR para no afectar la movilidad de los habitantes de la zona. La Manuel Córdoba Galarza se cierra únicamente desde de Perondel que está en la avenida equinoxial hasta el sector de Maresa que es la avenida trece de julio. Es decir, este tramo de vías del que se limita a la circulación. Asimismo está previsto un operativo de tránsito en las calles de los alrededores de los hoteles donde se hospedarán los mandatarios visitantes. Mario, Sheraton, Suiz Hotel, Hilton, Colón y Acros van a ser zonas que van a ser limitadas, restringidas en la circulación en algunos casos y otro caso en su totalidad, restringida la zona sur. Para ello se han realizado las coordinaciones entre Policía, Fuerzas Armadas, Agencia Metropolitana de Tránsito y Sistema de Seguridad ECU 911. 74 cámaras que están video vigilando las diferentes rutas que se han destinado para esta cobertura. Tenemos rutas que han sido diseñadas con todos los esquemas de seguridad del Estado, con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Se prevé el inicio de la llegada de delegaciones internacionales a Quito desde este martes. Cerró Mel Garzón, Gama Noticias.